¡Hola! ¿Cómo están? Los saluda acá, bienvenidos a un nuevo video de Reflor Mexicano Ya lo vieron en el título, esta vez vamos a bailar el Rascapetate Te dejo acá en una de las tarjetas el video para que vayas a ver los pasos principales De los que habíamos estado utilizando en este video Ya con la música y te recuerdo una vez más que va a estar distorsionada Pero encuentras la canción de el Rascapetate en Youtube Así le pones y ahí te sale la primera opción Siempre es donde está un mapa de la República en color azul Es la canción que estamos utilizando Así que pues vamos a iniciar Te recuerdo esta parte que va a estar distorsionada por los derechos de autor Y bueno, sin más, ahora sí vamos con el Rascapetate ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!